El Partido Comunista, queridos amigos, fue el que tomó más poder con el último cambio. Atrás quedaron el poder que tenía, por ejemplo, Revolución Democrática en el gobierno, ese partido de personas inexpertas que sin ningún pudor estaban saqueando los recursos públicos. Bueno, ahora el Partido Comunista es el que verdaderamente tomó mayor fuerza, es decir, podríamos decir que Gabriel Boric, en lugar de inclinarse hacia la centroizquierda, se inclinó hacia el Partido Comunista. Hace mucho tiempo que nosotros veníamos diciendo que en algún momento Gabriel Boric iba a tener que tomar la decisión de acercarse a lo que fue anteriormente la concertación, la nueva mayoría, es decir, un poquito más a una izquierda más tolerante tenía esa opción o finalmente quedarse en la izquierda más ultraizquierda, es decir, hacia el Partido Comunista directamente y como vimos eligió irse, acercarse cada vez más hacia el partido, hacia el extremo de la ultraizquierda, hacia el extremo del Partido Comunista y también decíamos que esa era la peor opción que podría tener Boric si quería terminar bien o terminar finalmente su gobierno. José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, criticó fuertemente la llegada de Nicolás, de Nicolás Caraldo al Partido Comunista, nada menos que al Ministerio de Educación, es decir, ¿cómo es posible que Nicolás Caraldo, una persona que habló horrible, con una odiosidad enorme de los carabineros, ahora llegue nada menos que al Ministerio de Educación? Dice José Antonio Kast, él no respeta a la autoridad policial, no la respeta. El líder del Partido Republicano señala en la noticia, José Antonio Kast criticó el cambio de gabinete realizado por el presidente Gabriel Boric, especialmente por la llegada de Nicolás Caraldo al Ministerio de Educación. Al respecto, Kast sostuvo que no fue el cambio de gabinete que la ciudadanía estaba esperando y menos nosotros, señala, las urgencias sociales siguen allí. Yo he podido recorrer en estos días la zona de Tirúe, la zona de Contulmo, toda la zona de Arauco y claramente es una zona donde la gente vive con miedo, con un enorme miedo, que se siente abandonada por el tema de la seguridad, que no le presta la autoridad como corresponde, es decir, la autoridad no le presta la atención, no le prestan la asistencia, no los ayudan. En ese sentido, estimó que hay proyectos que están detenidos, como la ley de usurpaciones y la modificación de la ley antiterrorista. En ese sentido, el líder del Partido Republicano sostuvo que en este cambio de gabinete no se avanzó en absolutamente nada de eso, es decir, de estos temas que son prioritarios y por el contrario le dio más fuerza dentro de lo que es el gobierno al Partido Comunista y carga en el fondo con la responsabilidad más pública con el Partido Socialista. Yo no sé, finalmente, dice José Antonio Gás, cuánto va a resistir eso, señaló el ex candidato presidencial. Asimismo, José Antonio Gás insistió en sus críticas al nombramiento de Nicolás Cataldo como nuevo ministro de Educación en reemplazo de Marco Antonio Ávila. Si bien es cierto, Marco Antonio Ávila era un horrible ministro de Educación, este está malo o peor. Dice José Antonio Gás, no habría puesto de ministro de Educación a alguien que no respeta a la autoridad policial ni a la autoridad de seguridad. Ya se lo dijimos a Gabriel Boric cuando lo quiso instalar como subsecretario del Interior. Creo que es un tremendo error instalar al señor Cataldo en el Ministerio de Educación, que también sentenció finalmente José Antonio Gás. Pero además, José Antonio Gás también apuntó a cultura y vivienda, principalmente por lo sucedido con el caso Fundaciones, anticipando que será algo que continuará marcando la agenda política. Así también se refirió a la situación de los gobiernos regionales, que también han sido salpicados por el escándalo de entrega de dineros vía trato directo. Hay varios consejeros regionales que le han solicitado a los gobernadores que evalúen su continuidad, yo no sé si ese es el punto, o que se transparenten definitivamente todos los recursos que se le entregaron a entidades, fundaciones o corporaciones que han usado o mal usado de los fondos públicos, señaló José Antonio Gás. Por lo tanto, José Antonio Gás se suma a esta ola de críticas y que en lo personal comparto absolutamente, no creo que una persona con esa altura moral que tanto les gusta señalar a ellos, como es Nicolás Cataldo, un activista político absolutamente de un corte bastante anarquista, que no respeta finalmente, o hacía apología de no respetar la autoridad policial, esté ahora nada menos que en el Ministerio de Educación, donde sabemos que en forma permanente hay enormes actos de indisciplina, donde se toman, por ejemplo, los colegios, los colegios más emblemáticos de nuestro país, se los toman principalmente en forma continua. ¿Y cuál va a ser la relación que va a tener finalmente Nicolás Cataldo con las fuerzas policiales? Decirles, no, es que en realidad esos niños que están allí tomando y destruyendo, destruyendo, por ejemplo, por citar alguno, el Instituto Nacional están ejerciendo su legítimo derecho, están educándose, así que por lo tanto, lo que le corresponde a la autoridad es apoyarlos. No sabemos para dónde hay esta micro, sino es más allá de un camino donde el máximo representante del Ministerio de Educación ha demostrado tener un fuerte espíritu de corte anarquista, así que eso no huele absolutamente nada, nada bien. Finalmente, esta persona se hizo de su fama cuando, a través de tuitero, no sé si, emplazaba y condenaba la acción de los, principalmente de las fuerzas de seguridad, de los carabineros. Así que, pero finalmente lo pusieron allí, el miércoles se anunció y que Nicolás Cataldo, quien se desempeñaba como subsecretario de Desarrollo Regional, finalmente es el nuevo ministro de Educación elegido, nada menos que por Gabriel Boric, eligió ahí al compañero Nicolás Cataldo, independiente, que sea un tipo que tiene un pensamiento absolutamente anarquista, de irrespeto a la autoridad policial, lo pusieron allí, nada menos que en el Ministerio de Educación, ¿para qué? No tengo idea. Según la página de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Cataldo es profesor de Historia y Ciencias Sociales. Si el tema no es la capacitación que puedan tener, el problema es la ideología, es habido de profesoras que en colegios de corte subvencionados o fundacionales, simplemente hacen intentos en forma permanente de desviar el tema histórico y de tratar de, con comentarios punzantes y directos a los alumnos, por ejemplo, desviar el tema de la enseñanza de la historia normal y clavar punzazos finalmente de ideología o punzazos de construcción o punzazos de hacer ver la historia política de nuestro país de acuerdo al pensamiento que tienen ellos. Por lo tanto, que esté una persona como Nicolás Cataldo, que tiene un corte anarquista o una predilección, una inclinación hacia la anarquía, hacia el irrespeto a las fuerzas policiales, esté como Ministro de Educación, a mí en lo personal me parece mal y como vemos también a José Antonio Kass. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.